Uh, escucha ese beat Me dicen no va a sacarte un tema bien piola Que este verano sea el que motive esa cola Pa' que los pibitos nunca se aburran Todo en mi esquina y sacudiéndola, burrrr Ya me imagino con un fino que se siente El aroma mientras suena mi cumbia 420 Aunque la gorra venga y no diga basta Yo le digo que no bajo ni con pasta Le mando mecha con la mirada derecha Si se pone la gorra mejor que sigan la flecha Suena el Nova en autos y camionetas Suena hasta en lo parlante de una bicicleta Sube la bocina y sale la vecina Se prenden a esta nota que a ella le fascina Y los pibes se arriman a esta hermosa mina Que solo con verla son mi adrenalina Voy a dar el toque a este verano Cumbia piola es lo que damos Donde hay clandes ahí estamos Donde piso coronamos Siempre ando con altas turras que siempre le dan pa' abajo Pa' abajo moviendo el tajo Y de Florencio Varela Desde el Nova y te resuena Sube la bocina y sale la vecina Desde Bilardo Se prenden a esta nota que a ella le fascina Y los pibes se arriman a esta hermosa mina Que solo con la semia adrenalina Criterio Music Lo bueno con lo bueno Sergio, al ritmo